Muy buenas noches, hermanito de mi corazón. Mi nombre es Tony Hernández y estoy en el distrito municipal de Guayama, Puerto Rico. Detrás de mí está la iglesia y aquí al frente ustedes ven la plaza de Guayama con estos hermosos arreglos. Todo alrededor de la plaza, en el patio de las afueras, hicieron estos arreglos que voy a ir caminando para que ustedes puedan ver el bello arreglo que se ve desde la calle. Así que si usted viene caminando o guiando, mejor dicho, por la carretera, esto es lo que usted puede apreciar. Déjame enseñarles lo inmenso que es esta acera que yo entiendo pertenece también a la plaza. Miren qué inmenso es y es enorme. Y aquí vemos este hermoso arreglo que coge todo el patio de la plaza, como verán. Este es un pasillo de la plaza. Miren qué lindo este. Este es un hermoso guau. Este es precioso. Este es el pasillo central, que ya pasaremos por ahí. Otro hermoso arreglo. Otro pasillo lateral. No sé si esta plaza es inmensa. Miren qué bellos arreglos. Increíble. Señores, estos arreglos son enormes. Se verán chiquitos ahí en el video, pero son enormes de grande. Estoy nada más caminando por la orilla para enseñarles cómo se ve desde la calle. Porque dentro de la plaza también hay unas representaciones navideñas que son... Que hay que decirle a usted y tenga. De la originalidad y la belleza de estos arreglos. Miren cómo se ve la fuente desde aquí. Hay una fuente bella en el medio de la plaza. Este es otro arreglo. En esta esquina. Mira para allá. Tengo que echarme para atrás para poder... Para que puedan apreciar este. Mira para allá. Bello. Estos son los pasillos laterales de la plaza. Y ahí tenemos el party encendido en la esquinita. Y les tengo... Ya que estoy aquí, les tengo que enseñar la alcaldía. Mira qué cosa bella. Precioso. Con esos colores rojo y amarillo. Lo hacen ver brutal. A ver si le puedo agarrar de un ángulo más completo. Miren qué bello. Precioso. Entonces en el centro está la representación de los reyes magos. Muy bonito. Y esta es una iglesia. La catedral está al otro lado. Tiene un centro de representación porque está en el centro donde está lo más... Tiene que chulito con... El lechón... Y los cantores. El lechón... El lechón... Ya va bajando. Y... Y este se ve... también desde la acera pero se puede apreciar de igual forma adentro de la plaza ya entre a uno de los pasillos de la plaza y le voy a mostrar lo que hay en los jardines de adentro miren este jardín que es cosa linda esto está bien bonito una pena que no le pusieron más luces para alumbrar los dibujos porque están bien bonitos en el otro jardín que le sigue alrededor de la fuente tenemos la natividad wow que miren qué cosa bella esto está precioso y ahí está el niño jesús durmiendo bello y aquí tenemos el trineo de santa claus que seguramente todo el que quiera se puede se puede sentar uno si yo creo que sí que se puede sentar para retratarse en el trineo miren esta representación navideña qué cosa hermosa guau con el ve gigante por allá atrás las danza de plena y bomba los congueros qué cosa bella en ese traje que de ellos parecen como si fueran de verdad dios mío y el último jardín de adentro viene siendo este este creo que le tengo que dar la vuelta porque veo como que una casita antigua o si mira qué lindo y el chamaquito allí en la hamaca cogiendo fresco y ahora voy para la fuente voy para la fuente porque esa fuente es algo especial miren esa fuente que bello encantadora bella la fuente y le pusieron estas aguirnardas y le pusieron estas aguirnardas todo alrededor que se ve bella bella señores esto es guayama puerto rico espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya gustado el vídeo si es así hagan clic en el botón de like si quieren seguir viendo más vídeos cuando aparezca el retrato al final en la mano derecha pueden dar un clic para suscribirse y ser notificados de los próximos vídeos que vaya posteando y me voy acercando aquí a la catedral que están dando misa voy a intentar no interrumpir pero desde acá se ve que hicieron un arreglo navideño bien lindo y se lo quiero presentar a ver si se lo puedo enseñar desde acá miren que cosa bella precioso 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 precioso